Mientras tanto, autoridades del Ministerio de Salud junto a representantes de la Fundación Misión Milagro de Venezuela y Alba Petróleos dieron a conocer los resultados y avances de las jornadas médico-oftalmológicas en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. 562 intervenciones quirúrgicas. Así celebraron las 562 cirugías que se han realizado en el Hospital San Rafael de Santa Tecla con las Jornadas Oftalmológicas de Misión Milagro, un programa humanitario de Venezuela y Cuba que ayuda a personas que no pueden pagar una operación de esta índole. Gracias en nombre de toda la gente que no tiene ese dinero para poderse operar y que ustedes a lo largo de esta jornada han podido sin duda regresarles la luz, la visión. Eso es grandioso. La fase de evaluación se desarrolló del 29 de septiembre al 7 de octubre a 533 personas con afectaciones en la vista y 366 fueron encontrados actos para cirugía. Las intervenciones quirúrgicas a cargo de tres equipos integrados por oftalmólogos, internistas, anestesiólogos e instrumentistas fueron realizadas del 22 de octubre al 30 de noviembre, de las cuales 343 fueron de cataratas, 214 de terigión, más otros cinco procedimientos. Cansados, pero contentos, porque las jornadas fueron bastante arduas, el hecho de operar volúmenes altos de pacientes nos genera obviamente cansancio físico, pero ese amor que nos generan estos pacientes y la sonrisa de los pacientes al día siguiente cuando los veíamos después de la cirugía era suficiente combustible para que siguiéramos adelante. Es impresionante lo que se ha venido desarrollando a partir del hermanamiento de los pueblos impulsado por el comandante Chávez y el comandante Fidel. Y en nuestro caso, donde estamos aquí ahorita en El Salvador, con el apoyo total del gobierno de El Salvador, de la ministra que vinimos hace ya algún tiempito a reunirnos para que todos estos eventos que se han venido desarrollando a lo largo de estos tres meses de participación de la Misión Milagro se cumpla y se cumpla con mucha alegría y mucha satisfacción. Tienen aquí a este ramillete, diría yo, de profesionales venezolanos y salvadoreños porque esta es una conjugación de talento venezolano, de profesionales venezolanos que tienen un inmenso corazón, un gran talento, profesionales de primera calidad pero sobre todo que esta es una obra, que tenemos que hablar mucho más de ella. Los especialistas de la Nación Bolivariana que devolvieron la luz y esperanza a cientos de personas realizaron las intervenciones quirúrgicas tras la modificación en el convenio inicial de cooperación que les permitió su instalación en el país. Ahora los pacientes en recuperación se sienten agradecidos. Gracias a Dios ahora veo con mi ojo derecho y ya no estoy ciego. Por eso les doy las gracias, como les digo, al presidente que tiene este contacto con Venezuela a los venezolanos que me operaron, a toda la gente que nos ha atendido, pues son muy amables. Les doy las gracias y deseo que Dios los bendiga. Muy agradecidos a ellos. El Señor va a tener gran bendición de Dios. Por su aporte, solidaridad y compromiso con el pueblo salvadoreño, al equipo médico venezolano se le fue entregado un reconocimiento. Son motores fundamentales en este proceso y en este proyecto Misión Milagro que junto al equipo de hombres y mujeres médicos, médicas, tanto de nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela como de los salvadoreños y salvadoreñas que en este equipo hacemos un eclipse para iluminar la vida de aquellas personas que estaban en una oscuridad física y que ahora pueden ver la luz. Las jornadas oftalmológicas realizadas en el Hospital Nacional de Santa Tecla fueron un éxito y esto fue posible con el apoyo logístico de la Alianza Energética Petrocaribe y la empresa Alba Petróleos de El Salvador, que contribuyen al esfuerzo y solidaridad del programa Misión Milagro que inició en 2004 y que desde entonces le ha devuelto la vista a cientos de miles de personas en varios países.